Embrujado Grupo cinco Hoy, igual que ayer, estoy aquí Frente al mar, esperando por ti No tarde más, por favor Que me desespero sin ti Sabes bien, corazón Lo que significas en mí Que cambio por ti Comentarás Que vivo pendiente de ti Y si no estás, no soy feliz Sabes bien, qué significas en mí Corazón, ven a mí Yo me desespero por ti Dicen Que como te quiero tanto Yo que tuve tantos amores Seguro me has embrujado ¿Qué importa? Si es así, déjalo ahí Hechizado y embrujado por ti ¿Qué más da? Soy feliz No nos rompas este embrujo Mujer Déjame por siempre junto a ti ¡Cumbia! Con sentimiento ¡Rumbo cinco! Y la gente más alegre Y en casita con la mano para arriba ¡Sa! 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 ¡Eso es! Que cambie por ti Comentarán Que vivo pendiente de ti Y si no estás No soy feliz Sabes bien, qué significas en mí Corazón, ven a mí Yo me desespero por ti Dicen que como te quiero tanto Yo que tuve tantos amores Seguro me has embrujado ¿Qué importa? Si es así, déjalo ahí He hechizado y embrujado por ti ¡Qué maldad! Soy feliz No, no robas este embrujo, mujer Déjame por siempre junto a ti Si es así, déjalo ahí He hechizado y embrujado por ti ¡Qué maldad! Soy feliz No, no robas este embrujo, mujer Déjame por siempre junto a ti Para que bailes, dice Grupo 5 ¡Qué maldad! ¡Qué maldad! ¡Qué maldad!